Oye, concha de tu madre, ¿a qué chucho le ha metido esta paboca por el culo, ah? ¡Puta! Después me está que me abre el culo y me dice, ¡ay, qué rico, concha de tu madre! Pero después, mano, estás como cabra atrás, diciéndote que no me te pegue, imbécil de mierda. ¡Pavo, pavo, pavo! Y el cigarro electrónico no es un cigarro electrónico, imbécil de mierda, es un bey, un vaporizador, no contiene nicotina, ninguna sustancia que te mate, imbécil de mierda.